Hola que tal, se han vuelto aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duelings Esta vez les traigo un deck para poder farmear a Pones de nivel 40 El deck se centra en Thea y su habilidad de Guardia Bendita Para que no nos hagan daño en nuestro turno También tenemos a las chicas infelices, por supuesto, que es de Valkyrie's Rage Lo que hace es que cuando atacamos a uno de sus monstruos ya no puede atacarnos Entonces en nuestro turno lo atacamos y ya no puede atacar con ese monstruo También tenemos a las Reinei para poder sacar a las chicas infelices Y por supuesto tenemos el combo final, en este caso estoy usando el ejército de Pira Con una fusión o ritual de 2800 o más Ririoku y Donde el Mártir para poderle pasar el ataque del monstruo de 2800 a la piraña y que tenga 5000 de ataque También el pasaje para que pueda atacar y polimerización en este caso por la fusión Las demás cartas son cartas para robar Como buena administración, evidente Y también tenemos un poco de cartas defensivas En todo caso que no nos salió al principio nuestra Chicken Feliz o Rey May Y además de eso tenemos una carta para destruirle una carta de magia Esto lo usaremos para destruirle los lobos Yo estoy usando Tifón simplemente porque es una de las cartas nuevas y la quería probar Pero también pueden usar cualquier otra carta que sea destructiva de magia Como por ejemplo Exorcismo, que creo que todo el mundo la tiene Exorcismo, destruye una carta mágica en el campo Entonces sí, esta la vamos a usar nada más hasta el último turno Simplemente para destruirle sus globos Y así que cuando usemos Ryryoku y Dawn del Mártir, bueno Dawn del Mártir no hay tanto problema Pero para que cuando usemos Ryryoku si le pase todo el ataque que necesitamos a nuestro monstruo Y que no nos afecte Entonces ahora sí, vámonos directo al duelo Recuerden que Bones nada más aparece en el mundo normal No aparecerá en el mundo de GX, por supuesto Y siempre recuerden ponerle duelo normal No le pongan duelo automático porque si no luego se va la computadora y hace cosas que no quieren que haga Perfecto, empezamos con una Rey May Ponemos el modo de defensa Ponemos una carta defensiva boca abajo en caso de emergencia Y buena administración Ahora, he estado probando las chicas infelices Y al parecer hay ciertas veces que los enemigos ya te atacan a las chicas infelices Pero es muy raro Creo que en las pruebas que he hecho Creo que es alrededor de un 25% de probabilidad de que te ataque A una chica infeliz Entonces nada más hay que tener cuidado con eso Simplemente si quieres tener más cartas defensivas Puedes poner más cartas defensivas Pero en mi opinión creo que no nos hace tanto daño Entonces no hay tanto problema Bueno aquí debería haber usado buena administración Pero se me fue No hay problema Ahí está la animación del Rey Pumpkin Pumpkin, el Rey de los Fantasmas Perfecto Como verán No me atacó a mi chica infeliz en este momento Pero hay veces que sí lo hace Normalmente no la veo Y bueno la razón por la que yo uso el dragón del trono Simplemente es para acelerar el deck Ahora sí, usamos buena administración Robamos una Y regresamos Pasaje Voy a usar mi otra Rey Mace Simplemente para acelerar más el deck Sacar mi última chica infeliz Listo Se revuelve el deck Es lo único malo Pero es mejor revolverlo ahorita Que después Bueno sí Tifón Lo bueno de Tifón Es que la puedes Activar Si te la ves a encontrar Dos o más cartas de magia Que tú Entonces yo aquí puedo usar esto Y listo Yo aquí en este deck Nada más puedo convocar A dos chicas infelices Ya que la tercera Simplemente me va a estorbar En este deck Como tenemos ahorita Los Bueno lo voy a poner de una vez Boca abajo Creo que no hay tanto problema Como iba diciendo En este deck Asegura tener 6800 Pero como está la bonificación ahorita No se va a tener 7800 Eso sin convocar Al monstruo De trueno Al dragón del trueno O sea sin hacer la convocación Por sacrificio Entonces si quieres Puedes hacer la convocación Por sacrificio Y ahí ya obtener Los 8000 seguros 8100 Vamos a obtener seguros Sin ninguna carta de magia Digo sin ninguna carta brillante Entonces Si no quieres hacer la convocación Simplemente Tendríamos que Tendríamos que Ah creo que si Si podemos hacer esto Tendríamos que meter 3 cartas de Brillantes Y ya con eso Tendríamos todos Voy a sacar este Para tirar a la basura Así Destruimos Para hacer espacio En este caso Yo creo que si podemos hacer Siempre la convocación Ahí están sus Globos Es la carta que vamos a destruir Por supuesto La destruiremos Hasta lo último No hay tanto problema Fijamos Buena administración Y regresamos Aquí ya no hay tanto problema Regresamos Piraña Y en el siguiente turno Ya podemos acabar El juego Así que lo que voy a hacer Es de una vez Convocar A mi dragón del trueno Activar Polimerización Aquí ya hice Una convocación Por sacrificio Gracias al dragón del trueno Entonces ya con esto Ya me estoy asegurando De mis 8000 Por supuesto Esto es en caso De que no tengamos Tantas cartas brillantes Te puedes arriesgar A hacer esto mismo Batalla Ya está todo encerrado Perfecto No hay tanto problema También tengo Carta defensiva Ahora si Último turno Activo Mi buena administración Robo 3 Regreso 1 Robo 3 Y regreso otra vez A la piranha Al cabo que ahorita Vamos a robar Sigue activando El efecto Máscaras Malditos No hay tanto problema Simplemente nos va a hacer Un poco de daño Pero tenemos 4000 Esta es la razón Por la que no podemos Usar A los hermanos Paradoja Y su habilidad De unión elemental Porque yo quería hacer Eso al principio Pero luego cuando vi Que tenía esto Pues ya no podemos usarlo Así que Ahora si Simplemente le voy a destruir Vamos a hacer primero esto Nada más para hacerme espacio No hay tanto problema No hay nada que nos detenga Nuestras cartas Solamente Si Targeteamos A uno De sus monstruos Zombies Ahí si Ahí tiene una carta Pero en este caso No vamos a hacer eso Así que Vamos a hacer esto Pasaje Para que pueda atacar Nuestra piraña Directamente Y ahora si Ryoku De este A este Y Don el mártir De este Para este Y listo Tenemos los 5000 Atacamos directamente Y GG Me gusta esa animación Y listo Ahora si Como digo Como hice mi sacrificio Voy a tener 8100 Me parece Si 8100 Perfecto Y vamos a ver Victoria de Velo 2000 Sin daño 500 Eso es En caso de que no tengan daño Si no van a tener victoria contramontada Entonces serían 2500 De todas maneras Cartas al límite 500 Ya le damos 3000 Luego más de 9999 Son otros 3000 Ya llevamos 6000 Cartas de magia Y cartas de trampa Eso a fuerza Lo vamos a activar 6200 Invocación especial Es la fusión Invocación por fusión Fusión Le damos 6700 Perdón Y en este caso Yo hice el sacrificio Y aparte El bonus de campaña Ya son los 8000 Eso quiere decir que Si no tienes Si no haces la invocación Por sacrificio Como yo lo hice Tendrías que meter 3 cartas Brillantes Y con eso Ya no tienes que hacer El sacrificio Como yo lo hice Y si Básicamente es Eso lo único Que necesitamos Y ya tenemos Los 8000 Asegurados Pero si Si pueden hacer La convocación Por sacrificio No hay tanto problema Ya que No tiene monstruos Tan poderosos Y simplemente Háganlo en el Pelo último turno Para que Si les activa La máscara No les haga daño Pero bueno Eso sería todo Por mi parte Muchas gracias Por ver el video Recuerden Darle like Si les gustó Y no olviden Suscribirse al canal Así como Seguir en las redes sociales Si lo desean Nos vemos En la próxima Bye 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 CC por Antarctica Films Argentina